¿Cómo saber si el destino tiene algo preparado? Ya lo he intentado tantas veces y he fallado Mi corazón ya está desordenado No había manera de pensar en amor Nadie me enseñó el guión Lo escribimos entre dos Una noche nos bastó Y la suerte me cambió Por ti Fue así Cuando te vi Supe que eras todo lo que había esperado Yo que buscaba en el sitio equivocado Mira la vida Estás a mi lado ¿Quién lo iba a imaginar? Juntos en la misma almohada Ver tu sonrisa brillar Más que el sol en la ventana Yo quiero siempre despertar Así Que suerte tengo de tenerte aquí Cuando te vi Supe que eras todo lo que había esperado Yo que buscaba en el sitio equivocado Mira la vida Estás a mi lado Estás a mi lado Estás a mi lado Estás a mi lado Ay cuando yo te vi Supe que eras todo lo que había soñado Si no tiene algo preparado Ya lo he intentado tantas veces Y he fallado Mi corazón ya está desordenado Ay cuando yo te vi Supe que eras todo lo que había soñado Yo que buscaba en el sitio equivocado Mira la vida Estás a mi lado Estás a mi lado Ay Carla Baby cuando te vi Ruy Mesa No 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 Gracias por ver el video